Así que, welcome to my room! Quiero mostrarles el cuarto, no para presumírselos, sino para aprovechar y darles unos tips, ok, de cómo aprovechar el cuarto al máximo. Lo primero, y creo que esto es algo como que muy personal, pero es que yo siempre que me pagan un cuarto por viaje de trabajo, I try to get two beds, ok, si es el mismo precio y no le va a costar a tu empleador más dinero, pues agarro dos camas. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo vine aquí a Las Vegas, me acuerdo perfectamente que mi amiga Brenda, which I love, se dio cuenta que no tenía cuarto de hotel, así que me dijo, wey, yo tengo una cama extra en mi cuarto, o sea, puedes quedarte conmigo. Entonces, desde entonces, I always get two beds. Just in case, ok, one of your friends, es así como que, y en defensa a Palomita que no tenía cuarto, pues entonces tú les ayudas. I mean, it's up to you, but honestly, why not, ok, you're only going to use one bed, y en una cama caben dos, así que si quieres invitar a alguien, pues pueden hacer sus cosas en una cama, wey, y la otra. Crash in my room, there's an extra bed. Alright, and, uh, let's see, so, las charolitas estas que hay por todos los cuartos, ok, con magazines y así, yo las pongo to display my stuff that I bring, like this one, my purses, well, this one, you can clearly see that I'm going to use it for something else. Esta que es acá, la utilizo para display my jewelry, because if you leave it in your bag, or if you put it to the side, se te olvida todo lo que traes, wey, entonces, if you display, you know exactly what you brought, y pues es más fácil así como que de traer, digo, perdón, de coordinarlo con tus outfits. You can put rings on this one as well, but I have no rings, I wear no rings, so. Y usar los vasitos como estos, mira, para el maquillaje, para poner tus cosas ahí. Eso para que sea más fácil de, obviamente, to grab. And that's how I usually have it at home, so I try to make it as close as possible to home. Unos cuantos lipsticks, porque la neta traigo un montón la otra vez y usualmente no los utilizo todos, ok. So I just have the light one and the dark one. That one's red, and then I have another red one. Like this one right here, it's super red and really cool. And, um, perfume, cremas, oh, vas a necesitar crema para la cara porque aquí el clima está como que muy seco. Entonces, you need that. You need this, dude, because your face gets really, really dry. So con este lero mes, you, ah, que de hecho, I need a new one. Bueno, eh, con este lero mes, you refresh it and stuff like that. Uh, Victor gave me this. Thank you, Vic, for my hair to have a little texture. Y como podrán ver, es bastante, bastante lacio. No lo pueden ver. Ah, ahí está. Yo siempre traigo mi secadora. Ahí está. Porque la neta, esta, la que dan en el hotel, it's like super weak. I feel like super weak and like me tardo más secándolo con esa. Anyway, siempre me traigo mi secadora. Eso es lo que traigo como para higiene personal y así. Listos para ver así como que mi, mi extenso y colorido wardrobe. Ahí les va. A ver si no me cobran en la puerta. Este, negro. Voy a usar todo negro. Negro, negro. Eh, that's the only like wow thing. Well, not wow, meaning like it's not black. And that jacket over there. But that's for work. Anyway, so that's that. Oh, my shoes. Okay. No soy una niña normal, wey. Traigo lo más aburrido del mundo. El caso es que como he venido tanto tiempo y, bueno, años y acabas usando los mismos zapatos simples. La verdad, pero bueno. Aquí, haz de cuenta que tengo ropa del trabajo. Okay, ropa del trabajo, mañana, esto, bla, bla, bla. Acá tengo los belts y bla que voy a utilizar con mis outfits. Y acá tengo los chones, okay. Pásenle a la oficina aquí. Es mi oficina. Yes, I will be working. I am. And this is the view. Qué guapos. No sé cuál de los dos. Buenas, 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 buenas. Espero que les sirvan de algo. Ah, se me olvidó el más importante. Chequen esto. Cuando entreno a su cuarto, ya sé que vienes de desmadre o ya sé que vienes de viaje de trabajo. Okay, vas a encontrar una tarjeta que dice quién te limpia el cuarto. No sean pinches codos, wey. Neta, déjenle tip a la señora que limpia el cuarto. Así que esta tarjetita siempre va a estar en tu cuarto y tiene el nombre de la persona que te limpia el cuarto. No seas mamón. Y déjale algo de tip. Hasta con una notita, wey. Le puedes poner muchas gracias, señora. Que tenga buen día. Bla, bla, bla. I don't know. Something. Okay. Señora o señor. Porque de hecho también hay señores. Este es un tip súper lindo, okay. Y que pueden aplicarlo cuando vayan de vacaciones o cuando estén en un viaje de trabajo. Así que no sean cabrones. I'm so happy to be here and grateful to be here. Así que los veo. Les voy a tratar de grabar algunas cositas. Pero no les aseguro mucho porque este año vengo en plan de... No sé. No, vengo en plan de productora y de publicista y de chacha y de secre y así. El caso es que estoy aquí y eso es lo que importa. Así que a divertirnos.